Entonces repito el penalti. Si yo repito la presa es un reparaíso como si fueras en patineta. ¡Ey! ¡Escuchan! Para que la vida sea más difícil, vamos a tratar de correr. O sea, no correr, sino deslizarnos en el principio. Deslizarnos y ahí sí soltar la pierna ya. Porque obviamente, marica, corriéndonos... No me he reparado un santo. Está que es mondiando, déjalo. Está que es mondiando, dale, deslizando. Deslízate. Lleva uno afuera. Tú llevas uno afuera y uno entro. Tú llevas uno afuera. Lleva uno afuera y uno entro. Tú llevas uno afuera. Ya también lleva cero. En el principio. Deslizándote, Johan. Deslizándote, Johan. Deslizándote, Johan. Dale, de nuevo, de nuevo. Dale, lleva uno, lleva uno. ¿Puedes? ¿Voy yo? Dale, ¿no? De nuevo. Dale, pero deslízate, man. Tienes que deslizarte. ¿Estoy seguro que lo creaste dos horas? Sí. Ey, buscate otra bolsa, vale. Eso sí, ey, necesita... Full, 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 full emoción. Buscate la otra bolsa. ¡Loco! ¡Locos! Yo te estoy deslizando. Dale, dale. No, preparen haciéndonos bien. Yo te estoy deslizando. Johan y Amarillo. Me están quemoneando los dos. Como mierda, los voy a quemonear. Esteban, deslizan Esteban. Deslizan de patineta. Llevas dos afuera. Llevas dos afuera de tres tíos. Llevas dos afuera de tres tíos. Llevas dos afuera de tres tíos. Tú no estás caído. Ey, ey, deslízate. Ey, deslízate ahora. ¿Estás loco de mujer? Ya voy. Yo te quiero pan. Al fin. Ay, mañana no me persiga que me estoy deslizando. El video. ¡Suscríbete!